¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de una de las carreras más bonitas del ciclismo mundial, del ciclismo masculino, lo hacemos de la Estrada de Biang. Ya sabéis, por una parte el análisis de la carrera femenina, por otra parte el análisis de la carrera masculina. En esta Estrada de Biang hemos decidido separarlos para dar el protagonismo que requiere a cada carrera. Será una carrera que a pesar de no contar con ni con Pogacar ni con Good Van Aert, presenta un atractivo, sobre todo un atractivo por encima del resto. Se llama Matthew, se apellida Van Der Poel y es el gran favorito a llevarse esta carrera. Pero primero vamos a ver cómo es el recorrido, 184 kilómetros de una carrera que contará con 11 tramos de este rato. Hay que decir que los primeros cuatro tramos están en los primeros 50 kilómetros de carrera. Es un poquito... bueno, pues aquí veremos hacer la carrera. No creo que veamos que se rompa la carrera, ni mucho menos. Veremos si alguien de los favoritos lo pasa mal, pero bueno, incluso aunque aquí, teniendo luego esa ascensión en el kilómetro 65, aunque aquí, en esta primera parte de la carrera, alguien tenga algún problema, va a ser capaz de, a no ser que sea un problema mayor, de reengancharse. Luego tendremos dos tramos más o menos largos, el tramo 5, que son 11 kilómetros 700 metros, y el tramo 6, que son casi 8 kilómetros. Los dos, bueno, se termina el último de ellos a 96, en el kilómetro 96, es decir, a todavía casi 100 kilómetros de línea de metas como Ecuador, ¿no? De la estrada de Bianca, así que, en estos dos tramos, sí, muy largos, que servirán para cansar al personal, que servirán para aportar esa dureza extra, pero no creo que vayamos a ver en estos dos tramos ninguna feria. Pero ya en el siguiente, sí, en el tramo 7, de nuevo largo, 9,3 kilómetros, está en ascensión, de hecho, también con un kilómetro al 6%, por ejemplo, así que ya empieza la dureza, ya podemos empezar a ver gente que pierda contacto, y yo creo que la carrera, la parte importante, se va a hacer en el tramo 8, en Saint-Marie, 11 kilómetros, en este caso con rampas del 7% nada más empezar, luego volveremos a tener rampas del 10%, y, bueno, pues un tramo absolutamente demoledor para hacer diferencias. Si aquí no se producen ya cortes, si aquí la carrera no se selecciona, habrá que esperar a los últimos tres tramos, 800 metros en el penúltimo, ante penúltimo tramo, 800 metros al 8% de ascensión, el penúltimo tramo serán 2,400 kilómetros, también con unas rampas del 7-8%, y el último tramo, un kilómetro 100 metros, se corona 12 kilómetros de meta, también en ascensión al 8%, y luego ya esos 12 kilómetros, camino de Siena, para ese final espectacular que vamos a vivir en la capital, una de las capitales de la Toscana. Ya digo, recorrido como siempre habitual, 184 kilómetros, y vamos a hablar de los favoritos, vamos a hablar de Matthew Van Der Poel, porque es el principal, máximo, máximo favorito a llevarse esta carrera. Después, ya digo, de las ausencias de Pogacar y de Gut Van Aert, sobre todo de este segundo, después de unas semanas de descanso de Matthew Van Der Poel, se presenta, bueno, pues se supone a recargo de pilas, recargo de energías, y como máximo favorito a ganar aquí, carrera que ya ganó en 2021, si no me equivoco. También corredores importantes, vamos a ver, bueno, siempre apuntamos ahí a Grevan Avermaet, como classicómano, bueno, siempre la apuntamos por ahí, Nans Peters, que viene de hacer buena carrera en el trofeo Laigüela, y tan buena que acabo ganando. Bueno, dos corredores hispanos, o hispanoparlantes, que tengo muchas ganas de ver, que creo que con un poquito de suerte lo pueden hacer muy bien, como es Peyo Bilbao por parte de Bahrain Victorius, como es Sergio Higuita por parte de Bora, en el caso los dos van a tener dos compañeros con los que compartir galones, pero bueno, son dos, Peyo Bilbao y Sergio Higuita, que los veo en un segundo escalón, pero que tengo muchas ganas también de verlos, y creo que si les acompaña un poquito la suerte pueden hacerlo muy bien, aunque Peyo Bilbao lo estamos viendo ya, que en esta parte de la temporada está bien de forma, pero aunque estamos al principio, lleva muchas semanas en un pico de forma alto, y tendrá que bajar un poquito para luego volver a subir. Ya decía yo que, o decía, que tenían dos compañeros, Sergio Higuita y Peyo Bilbao, con los que van a tener que compartir liderato, digamos, opciones, y es Higuita, lo va a tener que hacer con Alexander Blasov, y Bahrain, Peyo Bilbao, con Matej Mohoric, otro español también en el equipo Kofidis, será Jonathan Lastra, vamos a ver al equipo Education First, con Alberto Betiol, que ganó aquí el Tour de Flandes, es otro de los classicómanos, que también puede hacerlo bastante bien, Tom Pizcock, quizás, al principio va a estar por parte de Ineos, quizás se presenta como el gran rival para Matthew Van Der Poel, el gran corredor que le puede hacer sombra al genio Neerlandes. Wanty, vamos a ver, con Lorenzo Rota, bueno, están haciendo buen inicio de temporada, vamos a ver hasta dónde pueden llegar también con Rui Costa, y a partir de ahí, bueno, pues Jumbo, que estaba sallando en este inicio de Clásicas, con Thies Benot, no viene Good para él, pero tenemos a Thies Benot, sobre todo a Tila Valder, que lo hizo muy bien el otro día también, en O Gran Camiño, vamos a ver, hasta dónde pueden llegar, y por supuesto, también nos tenemos que apuntar a Julian Alaphilippe, el campeón del mundo, por parte de Soudal Wickstep, que junto con Pizcock y Good Banner, son los tres máximos, perdón, Matthew Van Der Poel, son los tres máximos favoritos, a llevarse esta Estrade 2023, de hecho la Estrade que gana Van Der Poel, se la quita, digamos, entre comillas, lo de se la quita, a Julian Alaphilippe, porque, bueno, pues fue al corredor que le atacó, ¿no? Equipo español, Movistar, con, vamos a ver, Alex Aramburu, quizás es el corredor que, sobre el papel, mejor lo puede hacer, un poco el líder, digamos, del equipo, muchas ganas de ver a Iván Romeo, también, que está teniendo un buen calendario, en este inicio de temporada, a pesar de haber saltado directamente, el campo junior, está teniendo un buen calendario, por cierto, Peter Sagan, que en principio, va a estar en Total Energies, y UAE Emirates, que se presenta con Tim Wellens, sobre todo, George Bennett, Tim Wellens, son los dos corredores, que más destacaría yo, que tenemos un Estradebian espectacular, que es una de las carreras, que más me gusta, del calendario, que tengo muchas ganas del sábado, y muchas ganas de verla, además, otra de las cosas, por las que más me gusta esta carrera, es porque es en sábado, estamos acostumbrados a que las carreras fuertes, los platos fuertes, vengan el domingo, pues no, esta la tenemos el sábado, con un plato fortísimo, porque el domingo tendremos París-Data, veremos qué pasa, hasta luego, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!